Una sembraza de una CNT real que ningún método intelectual puede escribir, describir ni descubrir. Este proceso y este debate es un aspecto de la CNT real. La Confederación Nacional del Trabajo de España es verdaderamente el orgullo de la nación de salida para reempresar. Y pudiendo su propaganda, organizando... ...de Francia. La Unión de los Anarcos Sindicalistas Fuerza Obrera, también de Francia. ¡Bien!